Me da por el estilo. Me pongo para acá para verlo mejor y lo esconde. ¿Qué fue bebé? No le gusta la claridad. No, porque está dentro todo el tiempo. Teniendo hambre. Se puso carne. Doble carne. Esta crispy. Con trigo en chelita. Ya por el pie. Ya por el pie de chelita, como decía Tati. Esa es la costumbre en los ojos. Esa es la costumbre en los ojos. Que fue... Te gastas un cuarto de la cara. No, vamos a ver qué cortezas esas niñas. Ya para allá. Me encanta cuando sonrías